Paso todo el día pensando en ti, que tu recuerdo no me deja vivir. Y cuando cae la noche suena el celo y cómo te costumbré los bordetos. Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciéndote incorrecto. Pero tú estás grande, estás madura. Esos años te ponen madura. Baby, cómo te cura. Mientras me tortura. Pero tú estás grande, estás madura. Esos años te ponen madura. Baby, cómo te cura. Mientras me tortura. Esta gente me pregunta que soy una de maniáticamente. Televillaco, porque soy una máquina. El pelo rollo que aguanta cualquier ilumio de Asia. Esa no es tinta de farmacia. Trabaja, porque ella anda con tan baja. Y eso que tú tienes maniáticamente en tu caja. Se rompe ya un novio, pero ya es obvio. Que desde que me duece le derritió todo el roteo. La vida de escuera. Ella no bebe más grande. Ella le gusta el rosé en la merced escuera. La chamaquita no quiere ahorita. Ella me pide ahora. Ella está roncando el señorita. Esta chamaquita no se limite. Ella hace tres señoras. Y conmigo se la tequita. Pero tú estás grande, estás madura. Esos años te ponen madura. Baby, cómo te cura. Mientras me tortura. Pero tú estás grande, estás madura. Esos años te ponen madura. Baby, cómo te cura. Mientras me tortura. Yeah, yeah, yeah. La baby le mete al cuchillo. Baby quiere huete. Conmigo se agene. Cuando tú te vas. Va a hacerte venir. Yo tengo el pass pass. Hoy tú lo voy a meter dentro de la g-class. Yo sé que hojabón que bate de lota. No me pinto redonda. Quedo junto a la tonga. Naturalino. Vento cabalín. Cabeza la pali. Pero si siempre puse calima. Tengo un huevo llevo. Renta la primera vez. Yo soy cada tuyo, pero tú nunca me crees. Te compro este uchi, baby. Venga la hoja. Baja Bunny, ba-y pa-tan la use. Pero tú estás grande y te amaduras. Te pasas los años y te ponen madura. Beby cómo te curas. Ya tranquilo. Eh. Me intera чегоiß. Pontepodcast. Veo, es así. Un party Kosten cool, cr frustrated. Y me olmaz. DJ Budito pasó algo